Es un gusto presentarles la maestría en gestión y dirección de empresas constructoras inmobiliarias que ofrecen Centrum PUC y la Universidad Politécnica de Madrid como su aliado estratégico. El mundo nos ofrece retos cada vez más cambiantes, por lo cual los profesionales tienen que desarrollar competencias de primer nivel para hacer frente a las innovaciones y modificaciones del sector inmobiliario y de construcción. El programa se ofrece en cuatro módulos. Al finalizar cada módulo tenemos seminarios internacionales ofrecidos por profesores de España y también de la región. Finalizando el programa tenemos el viaje a una experiencia académico-profesional en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, un viaje a algún país de la región, puede ser México, Colombia, Chile o Argentina, en donde contrastaremos nuestra experiencia con la experiencia inmobiliaria en aquellos países. Luego de la defensa exitosa de la tesis, el alumno optará por el grado de Magister en gestión y dirección de empresas constructoras inmobiliarias de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el título propio de máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin más, me despido esperando darles la bienvenida en Centrum PUC, escuela para los buenos negocios.